Madreza de Astoria, sí señor Vámonos con esa bonita rolita Nos decidimos, gracias Tiene mi compañero José Moreno Sonido Super Luqui Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás No te vayas Te necesito Vámonos a bailar lo nuevo de lo nuevo Lo nuevo de lo nuevo para mis amigados Y toda la banda que nos acompaña Puros padrinotes de la cumia Queremos agradecerles por la invitación que nos han hecho Puros padrinotes Puros padrinotes de mi canal Joker Company Con esa roda nos despedimos, gracias Tiene José Moreno Super Luqui Por dentro estoy temblando Para mi carnalito Gigi Hasta el cielo Porque tú te vas Muy pronto partirás No te vayas Esa déjalos Déjalos y hablen Déjalos y ladren Niños padrotes Y la 13C Y los celos del bros Y todos sus padres La familia mexicana No se las aben Tuñi Chicana Payosa En todas El cholo De Huichu Pachaco De Luqui Colonillo Mago De Cese Mi cariñosita Y Zayla Muchas buenas Mis saludos para los desejados Huichu Huichu Mendoza Que hoy Te doy tu cumpleaños Felicidades Hoy y siempre Te lo ganaremos El año que viene Mi famosa En cada huichu Dice Virgencita de Guadalupe Hádenme la bendición Porque soy la 13 Esa noche de Azor y de Salas Rojas Hasta el Pantielo Dice el Yuyis Hasta el cielo Esa noche Maralpich y Yuyi Esa noche Vega El Yuyi 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 Que Dios lo tenga En su Santa Gloria Para la familia mexicana Bueno De Lucia El Pocoa Y el Lúquil Con el Pedro Navajas El Pancas El Taco El Reyes El Bueno El Chato Arradas El Tese Indio Chihuano El Chicano El Tito Sayayin El Casper El Chano La Maldita Andrés Es en Esoria Pero una familia mexicana Niños hermanos Y se ha buscado Sobre la policía Enseguido Son las actividades Y toda la banda Va Maldita Y el Malón De Lunga Se Olvido Se Olvido Esta noche Su Madre Famosísima En Quiena Y hay Ja Luis Se lo dio La Quiena La Bona De Andayo La Bona De Chavaco El Perro El Saca Montana La Rana El Niño Esa noche Esa noche El Camarón El Chunga El Cholo Niño Arrillas Esa noche El Moquiquis Maravillice Payaso Tibi Quieto El Ugarita Terry Bambino El Pelón Tan Pachurro Que suene bonito Y se bote La Nueva De Amor 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 De Estrella De la Y se regala Regalitos Sabidos Para mis canalitos El Maldito Niño Maravillice Todo Brooklyn Barrio No San Avenue Esa noche El Chivaca Terry Bambino Suene bonito Esa noche El Bambino El Chusma Zapito El Julio El Cachorro El Dugui Lo que mandaron Niño Maravillice Esa noche La Bona De WTP Pueblo La Trece Niño Amados Para su Podría olvidar A los vencedores Nunca Vocales Pero nunca A modos Miserrales El famoso Yuyis Hasta el cielo El Ricky Richard Negro Pelón Que Dios Lo tenga En su Santa Gloria Toda la maldita Trece Gran familia El Chicana El Baile El Pichiyuyis Y que venga El Pichiyuyis Jamás olvidado Siempre Recordaremos Su gran famoso Blanco El River La Rubia Hermanas El Parrandas Pedro La Baja Sestugui Esa noche Para Panchuda Toda la trece 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 Dice ¿Qué pensaron Que no íbamos A ver Ya se la pelaron Pero ya estamos aquí Nillo Maldones Sin la avenida El Perro Chango Sin moreno Chaparro El Guicho Payaso El Grimo Flaco El Flaco Milo Malo Pacheco Para Cuisto De Bayón Resete Siempre Contigo Mis ay Jago Ramírez De Luchando Bonito Sabor Y ya somos Como el huevo Nadie nos puede apagar Estas noches llegaron los primeros jefes de jefes Unos padrino, unos padrino, unos padrinotes Publicidades el Chuchito, mi Junnano Hernández Esmán y el Flaco Manondas Y Juanita Ángel, Lili y Seba Para el Chino solo el Bon Boy El Blan de Nicky Jr. de Ablinda Lupita Mari Denis Solidera Luis de Cesarín Todos los padrinos de la Cumbiese Para el Chino, el Niño de Marlos Los dos en Avenue El 7 de mis rejados Y se deje Mojado, cruzamos A la mina, burlamos A la mina y llegamos Niño Malote, ya lo remordamos Gran familia mexicana Loinamos el jefe de jefes, el perro Boquiquis, el Chalo, el Chaco, el Chico, el Niño Payasa, el Tuque, el Lombriz, el Triste Juanito, el Gran del Cuido El Lacking, Gas from Lat La Rana Baby, Padrino, el Buero Sangra Esa noche el machis Esa noche el sanguero Misai House Luis de San Juan Nacimos El Camacho donde quiera Y vamos a la organización 5 de Mayo Churros Forever Con las Panchos El Boas Para el Lobo Diablo Al Suave El King King Para el Palza Sardilla Parce Corona Huicho Con el Pijos Jones Famoso blusa Estados Unidos Y toda la organización Villano Con el Sabado Hola el famoso Terry López Al Estado Ese El jefe de jefes El famoso perro El Sabon El famoso Terry Jefe de jefes Sí Cumpliendo su maldita condena Ese La familia mexicana Niños Vanos de Guerreros Flachas El boya El super títere La familia El Gran Ese Dice toda La voz nos brinca y brinca Cuando llega todo su Cuando un tanillo De balón de Gran Familia Y gana Grifo Juguetón El Kikis Mo Kikis Ferro Yukis El Minkis Y todo lo que faltaron